Amigos bienvenidos a nuestro canal 4 plus 1 En el reto de hoy vamos a estar cumpliendo 24 horas intercambiando cuerpos Papá y Lorenzo, Lorenzo y papá ¿Quién es Lorenzo? ¿Quién es papá? No tengo la menor idea Suelta esa pelota 4 plus 1 Lorenzo por favor, deja ya el teléfono que llevas mucho tiempo en él ¿Por qué? Porque ya pasó la hora de teléfono, no más Pero soltaste una pantalla para ver la otra, fíjate No, papá, no Tienes que peinarte, lavarte la boca, lavarte la cara Porque yo soy tu papá y te lo estoy diciendo Vamos Estos muchachos yo no entiendo, se la pasan quejándose Por las cosas básicas Es una pelea para que se laven la boca, para que se bañen, para que se peinen Es tan fácil ser niño ¿Cuál es el problema? Lo único que tienes que hacer es hacer lo que te dicen que tienes que hacer ¿Por qué yo tengo que hacer lo que papá dice? Y quiero ser libre, hacer lo que yo quiero Este niño se la pasa quejándose todo el tiempo de las cosas que yo le digo Pero es algo tan sencillo ¿Por qué tiene que ser tan difícil ser padre, ser adulto? Yo quiero ser grande, para que nadie me mande Como quisiera ser niño para que la vida sea todo color de rojo Oye, ¿por qué tú vas a hacer mi cuerpo? ¿Cómo es posible esto? Aléjate de mí Aléjate de mí Estoy en tu cuerpo ¿Y por qué sigo siendo chiquitito si ya yo soy un adulto? No Tú eres un herano Pero todavía me tienes que hacer caso ¿Hacer caso a ti? ¿Lo viste? Sí No Tienes que hacer caso Mira, bastante caso te he hecho yo a ti cuando estoy en ese cuerpo chiquitito Ahora que yo soy un adulto eres tú el que me va a hacer caso Y como yo voy a hacer lo que yo quiera ¿Qué es lo que hace uno cuando uno puede hacer lo que uno quiera? Vamos a la playa, Lorenzo No No podemos ir a la playa hoy ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Yo sí puedo ir? No, tú no puedes ir Sí puedo ir porque Daniela, nos vamos para la playa porque ya yo soy un adulto Y al ser un adulto los adultos podemos hacer todo lo que queremos No, tú vas a ser un niño No, vamos a poder ir No, vamos a poder ir porque ¿quién va a manejar? Yo Yo tengo la licencia Pero tú no sabes manejar Y tengo las llaves El que tiene las llaves tiene el poder del carro Me fui Daniela, vamos para la playa Lorenzo Sí Yo te puedo decir solo Es que ir conmigo Yo quiero irme con Daniela, que es mi hermanita Me fui Chao, papá, te quedas aquí Castigado Estás castigado, papá No, tú estás castigado No, tú estás castigado No, tú te vas a quedar en la casa, güey ¿Qué nos pasa en la playa? Nos estamos quedando en el hotel Usted te quedas en el hotel Bye Pero ¿cómo? ¿Para qué yo pedí ser grande si puedo hacer lo que yo quiero y ahora no me dejan hacer lo que yo quiero? Esto no se vale ¿Cómo funciona esto, mamá? 24 horas intercambiando cuerpo, pero Él no me deja hacer lo que yo quiere y yo tengo que hacer lo que él me dice Yo soy el adulto aquí No, yo soy el adulto No, yo soy el adulto ¿Cuántos años tú tienes? 35 Él es un viejo, papá Vámonos Vamos para la playa Disculpa, papá, disculpa Para Renzo Mira qué hiciste Yo te voy a ayudar a papá, pero él cree que siempre lo puede hacer todo solo Ahora que está un poquito más chiquito pasa más trabajo, pero eso es problema de él Ey, papá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tú no puedes manejar Arrancó Ah, porque eres papá, él sabe Pero papá, mira Tú no llegas a los pedales Ni siquiera puedes ir por arriba Mira, yo sí llego No puedo manejar yo porque esto es una locura aquí Encontramos una solución, amigos Yo tengo el tamaño y la cara de la licencia para poder manejar Pero yo tengo 10 años, yo no sé manejar Y papá ahí atrás Papá, tú no puedes manejar Porque aunque tú sabes manejar, si no fue la policía, no va a parar Ponte el cinturón Renzo Hazle caso a tu mamá Ay, cinturón puesto Mira Papá, ¿tienes el cinturón? ¿Todo el mundo? ¿Tienes el cinturón? Sí ¿Tú estás segura que tú puedes manejar bien? ¿Cuál es el problema? Yo se te han manejado Es que papá siempre Ay, mira, mira Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ya, ya sabía yo Mamá me dejó por arriba Mira, mamá le pasó por arriba el contento Es que me tienes loca, Lorenzo Mira, mamá, que tenemos una jipeta grande Que pasó por arriba Si no hubiese Papá, me dije que no dejaras a mamá manejar la jipeta Te lo dije, te lo dije ¿Qué vistes la jipeta? Mi jipeta favorita ¿Qué hacemos ahora, amigos? Yo creo que mamá está muy limpio ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá ahora mismo, Lorenzo! ¿Tú respira? ¿Lorenzo, qué es eso? Paren ya Paren ya, paren ya Paren ya Es para jugar, pero no aquí, ¿ok? No, no hay carrito a mí, Dios ¡Ya! ¡Ey! ¡Tira, niña! ¡Ey, esto es una locura! Y lo peor es que nadie sabe lo que están haciendo Sí A ningún lugar Siempre son muchas leyes Lorenzo, tú eres, mira, tú eres el hermano mayor Tienes que darle el ejemplo a Daniela Sí, sube el hermano mayor Sí Dale, caminen, caminen, dale Que vamos para la playa Vamos a buscar cosas de comer ¡No, no, 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 no! ¡Chiquito, chiquito! ¡Paren, papá! ¡Paren, papá! ¡Ey! ¡Paren ya! Sí Ustedes no pueden poner esta cosa ¡Pero papá! ¡No queremos poner! ¡No quiero saludarlos! Daniela, mira la barriga que tiene papá No, yo quiero poner chiquitos Daniela, Daniela Mira la barriga que tiene papá, mira ¡Ja, ja! ¡No dirás que sí! Ay, qué mal se portan estos muchachos Sí no te preocupes que guapa llegamos a la playa y ya miren a lorenzo que quiere helado que quieren niños quiero un niño porque es mi personaje favorito ahora en las películas pero no parece que yo soy más grande en este intercambio de 24 horas tengo que permitirlo porque la gente lo que están viendo es un papá la gente no están viendo que tú eres lorenzo en el cuerpo de papá está castigado o no ayudó con las cosas no dale para tu casa pero yo todavía soy papá pero no me hacen caso bueno dale dale vamos que hay mucho calor tengo que pretender que soy papá sí dale y qué cara pongo happy feliz feliz y rudo a la vez y el lorenzo hay que echarse eso no hay que chat si yo tengo que echármelo para para mí porque papá está en mi cuerpo y hay que cuidar el cuerpo de niño claro papá también hay a papá tengo que echárselo también no tanto como se echa esto ay dios mío de marca que yo lo voy a hacer y lorenzo por favor mira ahora qué tan lejos puedo ir nada no está loco no lorenzo ven para acá ahora mismo no vas a estar castigado no me castigarás solo jugando y siempre te la pasas diciendo que me puedes ganar en todo ahora te reto una competencia física ya que estoy en tu cuerpo soy yo que te va a ganar en todo vamos a empezar quien aguanta la respiración más tiempo uno, dos, tres qué es eso? qué está haciendo lorenzo? uh papá ganaste! y tu no, papá en el cuerpo de lorenzo papá? 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 está bien? papá? papá? eres un pececito ya, reto? pero es que estaba con más de tiempo segundo reto vamos a ver quién llega primero aquí donde estoy yo natación de nado natación de nado uno, dos, tres ganó papá? yo pensé que iba a ser diferente, más divertido pero no me gusta porque ahora papá es más fuerte, porque tengo un cuerpo más joven Yo no quiero estar en mi cuerpo de niño y no puedo hacer nada. Sí, ya yo quiero que esto se acabe. Por eso nada. Yo te ayudo más grande, más grande. ¿Qué? Daniela, mira. ¡Ah, Lorenzo! ¡Papá, aquí! ¡Mirá, papá, está tirando arena! ¡Está tirando arena! ¡Mira, ella! ¡Está castigada! Ella fue la primera que tiró la arena. Eso es mentira. Fuiste tú que yo te vi. Mamá, ¿tú me estabas agarrado todo este tiempo? Sí. Papá, me echaste para adelante. Yo pensé que tú eras en mi equipo. Y tú le dijiste a papá que yo hice... Esto no es ningún equipo, ¿ok? Yo soy tu mamá. Ves, castigado. Papá siempre me castiga por culpa de Daniela. Cuando yo no hice nada. Sí, sí, te tienes que cuidar a tu hermana. Yo la cuido. Si tú me prometes que vas a cuidar a tu hermana, te dejo ir para la playa. Pero ustedes nunca ven cuando ella me hace las cosas a mí. Siempre ven cuando yo se las hago a ella. ¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Me vas a hacer caso? Sí. ¿Vas a cuidar a tu hermana? Sí. Dale, puedes ir para la playa. Si te veo así no te la cosa más, nos vamos para casa. Y se acabó la playa, ¿ok? ¿Qué? Mira, te prometo que te voy a dar cien Robux. ¿Me perdonas? Sí. Esto de ser niño es lo mejor del mundo en un cuerpo de grande porque nadie puede hacerme nada. Nadie puede hacerme nada. A ver, hazlo, hazlo. Yo te has cuidado. Pero, ¿cómo estaré más fuerte que yo todavía si estaré más chiquito? Suéltame. Yo todavía tengo la mente de mí. Suéltame. Amigo, déjenme contarles que esto de estar en el cuerpo, en el cuerpo de papá es lo mejor del mundo porque papá es súper fuerte, papá es súper inteligente. Yo puedo sentir su poder en mi cerebro. Y papá, estos pelos y estas barbas me encantan. Y estas nuevas sonrisas que tiene papá también me vuelven en el cuerpo igual, no me reconozco. Quisiera yo ser como papá cuando sea grande. No me vio, menos me. No, yo no quiero ser como papá. ¿Qué? ¿Cómo quieres ser como papá? Sí, tú eres un buen ejemplo, papá, te quiero mucho. ¿Qué te pasa, Lorenzo? Mamá, yo quiero mucho a papá, pero él siempre se la pasa jugando con Danielita y nunca juega conmigo. Siempre es Danielita, Danielita, mi niña. Ay, mi amor, pero ves para allá con él y dile que juegue contigo. No, ya yo le dije, si quería ir estaba hondo, 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 bien hondo. Y me dijo que no porque es peligroso para mí. Pero ya yo soy un niño de 10 años, soy un niño grande. No, no, él tiene razón, papá tiene razón. Yo quiero ya que este reto de 24 horas se acabe, mamá. Amigos, ¿qué ustedes creen? ¿Es más divertido ser como yo en el cuerpo de papá o papá en el cuerpo mío de Lorenzo? Yo no sé ya qué es lo mejor, yo pensé que iba a ser divertido. Lo mejor es que cada cual esté en su cuerpo. Sí, pero bueno, no estoy de acuerdo contigo. Porque yo en ese cuerpo tampoco puedo hacer lo que yo quiera hacer. Yo pensé que en este sí podía hacer lo que yo quiera, pero ustedes me regañan. Todo llega a su tiempo, disfruta la niñez. Recuerden que si les gusta nuestro contenido y tú eres fan de que papá y Lorenzo intercambien los cuerpos y quisieran ver a mamá y Daniel intercambiando cuerpo por 24 horas, lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle like y comentarnos si queremos verlo en este video. Pero yo sigo triste porque papá estás jugando con Daniel y no conmigo. Voy a jugar con ellos. Y después de la playa, estamos aquí en la piscina. Papá, gracias por hacerme caso y venir a la piscina de la primera playa. Tú eres el mejor papá del mundo. Amigos, este día ha sido súper divertido, pero todavía no han pasado las 24 horas. Espero que este tiempo mágico no se acabe y yo pueda seguir en el cuerpo de papá. Yo al principio no quería que yo fuera papá y que papá fuera yo, porque me parecía súper raro, pero... ¿Qué estás hablando con tu hijo? Me he tirado un pedo. ¡Iu! ¿Pero es tu tarde para el baño? No, pero si ahora mismo me bañé en la piscina, mamá. Dile que ya me bañé en la piscina. Eso no es baño. Eso es agua. Vamos. Daniela, ven, que Lorenzo se va a bañar primero. Entra a hacer baño. Chacho, dale, que no te gusta bañar. ¿Por qué si no vas a casillado? Eso es como el castigo, todo es una amenaza con el castigo. Te vamos a quitar la tableta. Sí. ¿Pero por qué yo tengo que estar aquí? Papá es el que tiene la cita, papá, este es mi cuerpo. No siento tanto que Lorenzo tiene que pasar por esto. Pero es el cuerpo de papá, son los dientes de papá. Es el que tiene los dientes males. Oye, usted tiene que chequearse, Lorenzo, lo siento mucho. No vamos cambiando rápido, que papá, yo regresar a mi cuerpo, papá es de él. Mira a ver si puede. ¿Cómo? Es que como sucedió. Quiero ser Lorenzo nuevamente en mi cuerpo. Quiero ser Lorenzo nuevamente. No funciona, mamá. No te preocupes, yo voy a estar contigo aquí, mi niño. Podrecito. No, Lorenzo, no me regrese. Pero yo quiero tomar este paso a los grandes. No te vas a niños. Pero, ¿de qué sirve, mamá? Y Daniela, ser grande, si no puedo hacer las cosas de grande. Pero, ¿cómo tú te sientes? Un niño. Aquí, o no? Gracias, papá. Un niño fuerte. Entonces, ¿tú estás en ese menú? ¿Qué son para el adulto? Para el adulto. Pero, entonces, ¿qué voy a comer yo? Si yo soy el adulto, miren, yo soy el grande. Pero, tú eres un niño. ¿Y quién voy a comer? Me vienen loca los dos. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Qué es que tú quieres haceros con usted? Yo quiero pedir solo para que la gente vea que yo soy el grande. Yo soy el papá por 24 horas. Déjame pedir yo del menú grande. ¿Cómo puedo comer de niño? Las personas no van a creer que tú, siendo un niño, te vas a comer un plato de adulto grande. Yo voy a ordenar el menú de los niños y te lo voy a dar. Y tú ordenas el menú de los niños y me lo das a mí. Coman lo que quieran, que nadie se va a dar cuenta de nada. Lorenzo, eso es mucha comida para ti, yo creo. Se ve que empezaste la dieta. Tú estás supuesto a hacer la dieta en este cuerpo. ¿Verdad? No en ese. Papá, Lorenzo te va a poner el cuerpo más gordo todavía. Mira que no está comiendo. ¿Por qué estás comiendo tanto? Tú me dijiste que te gustaba que papá esté gordito. Ok, come. Vamos a aprovecharlo. Come, come. ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! No, 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 espérate. Ahora cambian, dicen que están callados. ¿Están callados? Sí. ¿En aquellos? ¡Ay, estos niños! ¡Ay, estos niños! ¡Es bueno! Tú vas a ver a estos niños. ¡Ay, esto está grandísimo aquí! Pero bueno, el GP ya dice que está callado. Sí. ¿Cuántos días se van a quedar? Una semana entera. ¿Una semana? ¡Perfecto! Espero que no se entere. Son $5,000 dólares. Cóbreselo a la tarjeta de papá. Cóbreselo en mi tarjeta. Gracias, señorita. ¡Cóbrele, papá, la tarjeta de papá! Aquí dice que estamos cerca. ¡Míralo ahí! Sí, esta es la mejor vacación. ¡Qué buena idea! ¿Qué hacen ellos aquí? Ustedes no saben cómo nosotros lo hemos buscado por todos lados. Estábamos muy preocupados. Podemos explicarlo. Podemos, podemos... Dile tú, dile tú, dile tú. Esto fue de Daniela. ¡Gloria tú! Ok, mamá, no te pongas brava conmigo. Lo que pasó fue que yo le cogí la tarjeta a papá para venir para acá porque yo quería disfrutar. Quería, yo quería que ustedes disfrutaran mucho. Entonces, por eso, en el test de aquí tan lindo, para que mi papá tenga unas vacaciones espectaculares porque ustedes se la pasen con nosotros todo el tiempo. ¡Qué bueno con ellos! ¿Cuánto habrá costado? No me castigues, por favor. Más nunca lo voy a hacer. ¿Cuánto costó? Eh, mejor que te lo digo. ¡Chau! ¡Ey! ¿Pero por qué ustedes están vestidos así? ¡Están mojados! Porque yo quiero disfrutar también. ¡Y yo también! Oye, señor. ¿Puede que me da una cerveza, por favor? ¿Cerveza? ¡Usted! Usted tiene 10 años y un niño no puede estar tomando. ¡Ay! ¡Quiero salir de este juego! ¡Ey, ey, ey! ¡Este no debe ser para el niño! ¡Este no tengo 10 años! ¡Este no es un niño! ¡Usted es un viejo! ¡Habez, cabrón, pa' favor, salga! Esa es una parte de respeto. Mi papá tiene 35 años en ningún pie. Una educada. Yo pensé que estar en el cuerpo de papá iba a ser más divertido. ¡Qué caras, señor! ¡Así soy yo! Señor, hace pesa, hace pesa. Más nunca voy a pedir estar en el cuerpo de mi hijo Lorenzo. ¡Ah, esto sí es mi idea! ¡Qué divertido estuvo este video, amigo! Si les gustó, comenten ahora mismo si quieren una segunda parte donde mamá y Danielita intercambian vidas y cuerpos por 24 horas. Como siempre los queremos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Poplox One out! ¡Aaah!